¿Qué tal amigos? Estos videos, como lo repito, son videos viejos que yo estuve haciendo para Mónica. Vamos a ver si se encuentra por ahí. Porque quiero saber si ya vinieron a visitarla. En estos días se van a venir sus familiares, entonces necesito saber. Pero pues, no se ve. Pues quién sabe. Yo un día les dije, un día les dije, un día voy a venir y ella ya no va a estar aquí. Ahí está, la carpa. ¿Ahí está? Sí, la carpa está ahí. La carpa ahí está. Bueno, parece que la carpa ahí está. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver este... Pues, cómo está y todo para ver qué se puede hacer. Le vamos a enseñar un video cuando ella estuvo en un centro donde yo la tenía. Donde yo la tenía y la llevé a la hija dos veces, la llevé a la hermana dos veces, donde ella era feliz. Un centro donde ella estaba contenta y era la Mónica que todos conocimos, ¿verdad? Entonces, ahorita le voy a enseñar un video, quiero ver su reacción. Me dijo el doctor que le enseñara ese video a ver ella cómo reaccionaba. Entonces, este, vamos a ver, sí, ahí se ve la carpa. Se ve la carpa ahí. Vamos a ver qué pasa ahorita. Vamos a quitar el video. A ver. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues, este va a ser el último video que yo le haga. Voy a, voy a quitar. A ver, ¿cómo se ve? A ver, pítale. ¡Mónica! Hola. Allá viene, mira. Ahí está. Bueno, ahorita les... Chama, pone. Un poquito más para ver qué viene. Ah, no importa, aquí me veo, aquí me veo. ¿Estás dormida? ¿Sí? ¿Qué onda, mi money cubes? ¿Cómo estás? ¿Saso? Oye. Este... ¿Con quién estás? ¿Soda? ¿Sí? Sí. Te traigo una ropa. A ver, me la pasas, por favor. ¿Qué traigo? ¿Soda quiere? Ay, mi niña. No, pues, qué soda. Tómate esta, ¿no? Pidecito de agua. Ahorita, te voy para que te compres tu soda, ¿eh? Ok. Ahí está. Esta ropa... ...te la manda una amiga, ¿ok, mija? Está muy suave la ropa para ti. Sí. Así es. Este... Mándame un saludo a tu hermana. Hola, dile. Ya va a venir a verte, ¿eh? Pronto, pronto, mija, ¿ok? Ándale, pues. Entonces, pórtate bien. Ahorita te quiero enseñar algo. Pero más a ratito. Espérame, pues. Oye, ¿y el chico? ¿No está allá? ¿Pero aquí vive todavía? ¿O ya no está contigo? ¿Terminaron? Se ríe. Ándale, pues. Ahorita platicamos. Gracias.